Buenos días, Peter Peter, ¿por qué te pones a separar en la cama? Siempre tengo que estar preparado para luchar Oye, ¿te importaría cambiar el canal? Escucha que Deadpool está cantando Bien ¡Dios mío, Peter! ¿Sabes que puedes levantarte y coger el contrarremoto? Peter, ¿por qué no me ayudas a limpiar? Tengo que entrenar para poder luchar con los malos Entrenamientos limpias Entonces, ¿iré a lavar platos? Peter, te dije que dejarías de meter tu ropa con mi ropa Se siente fresco ¿En serio? ¿En serio?